Santo Evangelio, martes 22 de marzo de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38 Al decir esto, se sintió profundamente conmovido y dijo Os aseguro que uno de vosotros me entregará Los discípulos se miraban unos a otros, pues no sabían de quién hablaba Uno de los discípulos, el preferido de Jesús, estaba junto a Jesús, Simón Pedro Le hizo señas para que le preguntara Entonces él, recostándose en el pecho de Jesús, le preguntó Señor, ¿quién es? Y Jesús respondió Aquel a quien yo dé un trozo de pan mojado Mojó el pan y se lo dio a Judas El de Simón Iscariote Y tras el bocado, entró en él Satanás Jesús le dijo Lo que vas a hacer, hazlo pronto Pero ninguno de los comensales supo por qué le dijo esto Algunos pensaban Que como Judas tenía la bolsa Jesús le decía que comprase todo lo que se necesitaba para la fiesta O que diese algo a los pobres Judas tomó el bocado y salió enseguida Era de noche Tan pronto como Judas salió Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre Y Dios en él Si Dios ha sido glorificado en él Dios lo glorificará a él Y lo glorificará enseguida Hijos míos Voy a estar ya muy poco con vosotros Me buscaréis Pero os digo lo mismo que dije a los judíos A donde yo voy No podéis ir vosotros Simón Pedro le preguntó Señor ¿A dónde vas? Jesús respondió A donde yo voy No puedes seguirme ahora Me seguirás más tarde Pedro dijo Señor ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó Que darás tu vida por mí Te aseguro Que no cantará el gallo Antes que tú me niegues tres veces Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso Y conforta mi alma Salmo 23 Tres Tres Más